¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Rosario? Bueno, los que están de vacaciones no lo saben, no lo notan. Capaz que están mirando para reengancharse, a ver con qué me encuentro. Ha sido un fin de mes, es fin de mes hoy, obviamente. Tal vez uno de los días con más información. Con más información. O sea que vamos a apretar el acelerador a fondo, porque, por ejemplo, el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, acaba de tuitear, o no sé cómo se dice ahora que es, equiciar, a las 18 y 20, su satisfacción por este acuerdo para llevar, ahí lo tienen. Desde el principio de nuestro gobierno hemos impulsado el dragado a 14 metros del canal de acceso al puerto de Montevideo. Hoy finalmente podemos avanzar. Quiero reconocer el gran trabajo de nuestro equipo técnico y la buena voluntad del presidente Millet y la canciller Diana Mondino. No dice canciller allí, pero les digo quién es Diana Mondino. O sea que es la reacción del presidente, algo que se firmó hace una hora y media. Allí estuvo, obviamente, BTV Noticias y tendremos ampliación de eso. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes otros títulos que también son relevantes en el día de hoy. Uruguay y Argentina firmaron hoy llevar el calado del puerto de Montevideo a 14 metros. Salud Pública estudia otros 7 posibles casos de encefalitis equina en humanos. El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, reiteró que este frente amplio es el más radical de los últimos tiempos. La Corte Electoral estima a 15.000 nuevas credenciales menos que en el último ciclo electoral. Informe especial en BTV Noticias. Hoy entrevista al presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruival. Un último detalles para la compra de 100.000 vacunas contra la encefalomielitis equina, según confirmó hoy el ministro de Ganadería, Fernando Matos. Encefalitis equina es lo mismo también, técnicamente no sé la diferencia, pero bueno, la ministra dijo encefalitis, así que decimos encefalitis. La cartera no descarta subsidiar las dosis para productores de menores recursos. Primero había una escasez importante de vacunas en el mundo. Estamos tratando de facilitar, inclusive en contacto con las autoridades sanitarias argentinas, para habilitar las vacunas nuevas que se están produciendo así, con las pruebas que apruebe el Servicio Nacional de Sanidad Animal Argentino, y con eso habilitarlos para su uso acá, para tener una mayor disponibilidad. Ya se introdujeron 60.000 vacunas y se pretenden traer 100.000 más. Tenemos una población equina de 450.000 equinos aproximadamente, y la expectativa es de que, bueno, sin perjuicio de que está librado a que el privado tenga que adquirir las vacunas, estamos considerando la posibilidad de lograr algunas vacunas para uso de personas de menores y sin ingresos, porque muchas veces la afectación puede darse en lugares de bajo ingreso, de bajo poder adquisitivo de la población, y el Ministerio va a tratar de disponer algunas vacunas que son relativamente caras, es un tratamiento que no es barato, y evidentemente, como se trata de un tema de salud pública, vamos a hacer el esfuerzo para disponer de algunas vacunas gratuitas para poder aplicar a cierta población que no tenga ingresos suficientes. Generaron polémica los dichos de Álvaro Delgado sobre que el Frente Amplio está más radical y sin liderazgo. Los precandidatos de la izquierda salieron al cruce del precandidato del Partido Nacional. Y porque lo siento así, porque no están los cortafuegos, no está Vázquez, no está Astori, que eran los que ponían algunos límites. Hoy siento que es un Frente Amplio mucho más radical, sin liderazgos, muy copado por los sectores más radicales del Frente Amplio. Es más, los dos principales candidatos del Frente Amplio, a uno le apoya el MPP, y al otro candidato le apoya el Partido Comunista. Por su parte, Yamandú Orsi se refirió a los dichos de Delgado. El precandidato del Frente Amplio tildó de picardía de carácter electoral las declaraciones del exsecretario de Presidencia. Es una visión de él, por supuesto, estoy seguro que lo hace con elementos que les iban a tener ese juicio. No puedo, digo yo, a ver, es todo muy cuestionable, pero es una valoración que no comparto, pero que tendrá elementos para decir eso. Quizá lo esté haciendo, y sin quizá, como estrategia de campaña también. ¿Y nadie más radical este Frente Amplio que el de Mujica, quizás, y el de Tabaré Vázquez, es otra apreciación que hizo también Delgado? Es una picardía también de carácter electoral, sus expresiones. Todos sabemos bien qué es el Frente Amplio después de 15 años en el gobierno. ¿Será que a Delgado también le falta rumbo para encontrar a los líderes? Este gobierno tiene una falta de rumbo asombrosa, y la verdad que me parece que le conviene mirarse un poco más al espejo. Hay que corregir las cosas de la hora. Además, esto no tendría que ser, digamos, una provocación constante de un partido a otro, ni de un dirigente político a otro. La gente está con problemas.